Comen platos insólitos, el chef de casa real revela el menú diario de Felipe y Leticia. Con motivo del 50 cumpleaños del rey Felipe VI, tuvimos la oportunidad de saber lo importante que es la alimentación y la dieta para los miembros de la familia real. Nos mostraron un video de lo que come la familia, por lo que hoy podemos deducir cuál es su dieta. La sopa con verduras. La reina Leticia se encarga en este video de aniversario de servir una sopa con verduras verdes y champiñones a sus hijas y al rey Felipe VI. Esto implica que las sopas, las verduras y los alimentos frescos están comúnmente en su dieta. Además, se puede observar que don Felipe es el único que bebe vino blanco y tanto la reina Leticia como sus hijas, se limitan a consumir agua durante la comida. El segundo plato que se muestra en este almuerzo compartido es pescado azul, concretamente unos filetes de caballa, este es un alimento muy saludable que además tiene pocas grasas. Entendemos que en la casa real procuran sumar siempre un segundo plato además de las verduras que incluya un pescado o una porción de carne magra para una dieta equilibrada. La implicación de doña Leticia. Lo que sí hemos podido saber es que la reina Leticia tiene una gran implicación en la elaboración de los menús que comen a diario y es algo que le importa enormemente. Tal es su motivación con el tema que es embajadora especial de la FAO para la nutrición, por lo que no dudamos de que en su día a día consuman alimentos de lo más saludables y fieles a la dieta mediterránea. La escena en la que los reyes aparecen almorzando en el comedor de su casa del palacio de la zarzuela está dando mucho que hablar. Es inusual que este tipo de momentos se hagan públicos. En esta ocasión se ha hecho una excepción con motivo del cumpleaños del monarca. Lo que más se comenta es el menú que en se sirve y que la reina, a preguntas del rey, anuncia, sopa y caprese. Doña Leticia se ocupa personalmente de elaborar la dieta que toma su familia en la que abundan las verduras y el pescado. De hecho es lo que almuerzan el día de la filmación del vídeo. La sopa es una minestrone con algo de pasta y el pescado también va acompañado de verduras. En sus discursos como embajadora especial para la nutrición de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, siempre ha insistido mucho en la importancia de una alimentación equilibrada y es una firme defensora de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es más que un patrón alimentario, es una forma de vida también, ha dicho en alguna de sus intervenciones ante la FAO. Somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos, dice doña Leticia. Y añade, tenemos el deber para con nuestros hijos de inspirarles la pasión, no solo por comer buena comida, sino también por entender de dónde viene y cómo prepararla. Por ello, se sabe que la reina ha dado alguna indicación a los responsables del colegio de sus hijos Nuestra Señora de los Rosales para que estas recomendaciones alimenticias se trasladen a los menús de los escolares. Un ejemplo de lo que pueden comer los escolares serían lentejas, como primer plato, y pollo asado, como segundo, o judías pintas y pollo a la plancha. De esta manera los niños que comparten comedor con las hijas de Felipe B solo tienen un día al mes una comida frita compuesta de huevos con patatas, dos veces al mes comen pasta y tres comidas al mes contienen carne roja en platos como hamburguesa, albóndigas o ragú. Doña Leticia apuesta por los productos orgánicos que ella misma en ocasiones se ocupa personalmente de comprar. También suele visitar con sus amigas o con el rey restaurantes que apuestan por este tipo de alimentación. Y además se ha declarado seguidora de la dieta del Dr. Perricone, aunque no la realiza de manera estricta pero si contó en una ocasión que desayuna tres huevos a diario. También es flexi vegetariana, come huevos, lácteos, pescado y, en alguna ocasión excepcional, consume carne. No toma ni una gota de alcohol y no hace ni una excepción ni en los brindis de las cenas de gala como ha quedado de manifiesto. Gracias por ver el video.